Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí en la transmisión en vivo, la clase número 2, aditas de tela. Hoy haremos estas dos aditas decorativas. Están hechas en tela completamente. Buenas tardes con todos. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva clase. Te mando saludos a los abriones. Saludos, Sara. Saludos. También, Aleja. Saludos, Aleja. Gracias, gracias por su participación. Gracias y bienvenidos a todos. Muy bien. Vamos a hacer estas dos aditas. Una adita sobre el hongo y la otra sobre una flor. Muy bien. Vamos a esperar unos minutitos a ver que se vayan conectando. Queremos ver desde dónde nos visitan, desde dónde nos acompañan. Muy bien. Vamos acomodando por aquí a las aditas para seguir con el proceso. Saludos. Saludos, desde... Saludos. Susan, Susan Pamela, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Susan. ¿Cómo estás? Bienvenida. Vamos a empezar a trabajar nuestras aditas. Dos minutos. Les damos a sus compañeras para que también se reúnan y puedan participar de la transmisión y que hacen vivo. ¿Está bien? Gracias. 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 Susana, te agradece. Gracias, Miss. Gracias a todas ustedes por estar aquí. Gracias. Ha llegado Rosa. Saludos. Saludos a Rosa también. Feliz de verte otra vez, Miss. Gracias. Saludos también. Estoy también feliz de poder contar con su presencia en esta transmisión y clase. La número dos, número dos de las clases. Hoy día vamos a aprender a hacer estas aditas. Están hechas completamente de té. ¿Está bien? Esperamos unos minutos para poder dar el paso a sus compañeras. Susana, te pide que le mande saludos a su mamá Marisa en Trujillo. A la señora Marisa, a Perú. Saludos. Un fuerte abrazo virtual, señora. Que esté bien. Un saludo grande. También te mando saludos, Mercedes. Mercedes, saludos también para ti. Un abrazo grande virtual. Gracias por estar aquí. Gracias. Hoy también contamos con la ayuda de Oso en las cámaras. Él nos va a ir diciendo, a ver, los saludos que ustedes brinden, con comentarios, las preguntas que quieran realizarme. Y más comunicados. Muy bien. Damos unos minutos para poder comenzar la clase. Ha llegado Ruth, desde Nicaragua. Ruth, saludos. Dice que el señor bendiga tus manos. Gracias. Gracias a ti. Y a tu familia. Gracias. Muchas gracias. Te manda saludos también, Camila. Desde Perú. Camila. A Perú. Un gran saludo y un gran abrazo para ti. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, entonces, un par de minutitos más y empezamos. ¿Qué parece? Bien. Vamos a ir recortando. Para poder ir empezando. Gracias a todos por estar en esta transmisión. Hoy nos toca regresar las haditas mágicas. Ambas hechas en tela pañalense. Muy bien, chicas. Creo que es hora de empezar. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. A ver, quisiera saber si ustedes ya trabajan haciendo muñecas en tela, muñecos en general. ¿Qué tipo de trabajo realiza cada una de ustedes? Si es que hacen muñequitas también como esta que vamos a hacer ahora. ¿O qué tipo de muñecos realizan en tela? ¿O en qué tipo de material también? ¿No? En pañalense, filtro, peluche también, velur. Tenemos un mensaje de Sara que dice, Hola, profesora. Feliz de verla. Bendiciones desde Ecuador. Saludos, Ecuador. Gracias. Gracias por tu participación. Saludos también para ti. Muy bien, chicas. Entonces, vamos a inicio a la clase. Vamos a preparar, en primer lugar, la harita de cabello azul. ¿Está bien? Así ustedes la van a distinguir. Está sentada sobre un hongo. Muy bien. Y antes de empezar, quiero recordarles que todas las personas que están durante toda la transmisión y también participan, estarán recibiendo sus moldes virtuales. ¿Está bien? Para que ustedes mismas puedan realizar las muñequitas que hacemos. Ha llegado desde Puebla, Maggi. Maggi, saludos. Dice que casi no llega a la clase. Gracias. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Saludos. Tenemos los moldes en papel, que son los moldes que yo les voy a entregar virtualmente. Ustedes, como ya saben, los van a recortar en el papel para moldes de su preferencia. Yo utilizo este papel semi-transparente, pero también hay en color beige, como le comenté la vez pasada, la vez anterior. Este papel es suave, así que permite que nosotros podamos poner los afileres, ¿no es cierto? Entonces, por eso utilizamos este tipo de papel para cada uno de los moldes. Pero para que ustedes lo puedan ver mejor, cada uno de los moldes también los he pasado a esta cartulina, en este caso de color rojo, para que ustedes puedan apreciar mejor lo que les quiero explicar en estos momentos. Por ejemplo, esta es la faldita de nuestra hada de color, cabello color azul, ¿está bien? Entonces, es la falda. Lo mismo tengo aquí en el molde. De papel craft, papel molde, no sé cómo lo dicen en cada uno de sus países, cómo lo llaman. En mi país le decimos papel molde, así igual, ¿no? Tenemos en este color y en color beige, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es pasar los moldes que le enviaré, que están en esta hoja A4, ustedes lo van a imprimir en una hoja tamaño A4 o tamaño carta, y el tamaño que les salga a ustedes es el tamaño de la muñequita, el tamaño real que yo he realizado. Así que no hay problema, no tienen que agrandarlo ni disminuir el tamaño de la imagen, ¿no? Entonces, luego que lo hemos pasado, aquí lo estoy haciendo yo en cartulina para que ustedes lo puedan apreciar, lo pasamos a la tela, ¿no? Como ustedes ya saben, son de su conocimiento. Tengo la tela color amarillo porque la falda de color amarillo. A ver, un poco aquí muestra, por favor. Tenemos el molde, lo ponemos sobre la tela. En cada uno de los moldes yo les indicaré si es doble tela o un solo ancho de tela. En este caso son dos telas, es decir, doble ancho. Entonces, solo voy a doblar la tela y utilizando toda la cantidad de tela que yo pueda después economizar, siempre eso es importante, para que todo lo que a nosotros nos quede lo podemos reutilizar mañana más tarde. Entonces, traten de hacerlo siempre al filo. Yo lo estoy haciendo bien, bien, bien al filito para aprovechar toda la tela. ¿Está bien? Luego coloco únicamente los alfileres. Coloco los alfileres para que no se me mueva el molde. Sé que muchas de ustedes ya saben todo este proceso, pero pensemos también. Bien, tenemos compañeras que recién están iniciando principiantes y necesitan saber todas las indicaciones del caso. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, esta breve explicación de los moldes. ¿Qué les parece? Así, una vez que tenemos los moldes espirituales que les enviaré, ya cada una de ustedes sabe cómo hacerlo y les quede muy muñequita. ¿Está bien? Entonces, ahora voy a proceder a cortar la falda. En este caso, como ustedes saben, si realizan otro tipo de costura, casi siempre se le deja un borde, ¿no es cierto?, para la costura. Pero en este caso, no. En el caso de las muñequitas, y específicamente la que estoy realizando el día de hoy, no. Vamos a cortar el molde al ras, sin dejar ningún tipo de espacio de centímetros en los bordes. Todo, todo, todo al ras lo cortaré, sin dejar nada. ¿Por qué utilizaré este punto? El punto que les comentaba en la clase número uno, que es el punto festón que se utiliza para los muñequitos en paño lenci, en este tipo de tela que estoy usando, que se llama paño lenci o filtro, dependiendo cómo lo llaman en cada uno de sus países. ¿Está bien? Entonces, al utilizar este punto, no es necesario dejarle un borde, porque no lo haremos con la máquina de coser. ¿Está bien? No lo doblaremos así, sino quedará expuesto el molde, el punto, perdón. ¿Ya? Entonces, vamos a cortar la falda. También, si ustedes ven que de repente tienen alguna consulta, pueden hacérmela. No hay ningún problema. Si ustedes realizan muñecos también, excelente. Si tienen alguna duda o quieren también contribuir con algún comentario, excelente. Estoy atenta a poder atender sus preguntas y también poder compartir las ideas que ustedes y los conocimientos que ustedes ya poseen, ¿no? Para que todos nos nutramos de eso, ¿no? Llegado Alejandra. Alejandra, bienvenida. Manda un saludo. Gracias. Saludos también para ti. Muy bien, Alejandra. Ahorita estamos cortando los moldes, por ejemplo. ¿Ya? Estamos cortando los moldes en la tela. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo así. A ver si enfocas, por favor, para que puedan ver que no estoy dejando. No estoy cortando ningún tipo de espacio. Estoy cortándolo al ras. ¿Ya? Es así como voy a cortar. Les sugiero que la tijera que utilizan para cortar el filtro o pañueles, solo sea para este tipo de tela. Así la tijera le va a durar mucho más tiempo con filo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos ha quedado esta tela. La conservamos. Siempre conservamos la tela que nos va quedando. Y tenemos así el molde de nuestra faldita. Muy bien. Aquí la puse en cartulina roja para que la aprecien mejor. Así bien. Entonces, si yo saco los alfileres, voy a tener la falda lista para empezar a coser. Muy bien. Entonces, lo único que haría sería comenzar a coser todo el borde de la faldita. Y lo voy a hacer con el punto que aprendimos la semana pasada, y que ustedes también lo conocen, muchas de ustedes, el punto de esto, ¿no? Que es el punto ideal, porque a la hora de rellenar, como les había comentado, pues, el relleno va a permanecer siempre en el mundo. Por ejemplo, aquí he puesto un poco de relleno, y como ustedes ven, el relleno va a permanecer dentro y va a tener un muy buen acabado. Muy bien. Entonces, vamos a dejar la faldita a un lado, y vamos a comenzar también con la indicación de la cabecita. Este es un punto muy importante, porque le da vida a nuestra muñeca. Cuando más bonita salgan en la cara de nuestra muñeca, es mejor. En este caso, tengo el molde de la cabeza. De la cabecita. Si ustedes se fijan, van a poderse dar cuenta que hay dos puntitos que me deberían hacer donde van a estar sus ojitos, y también la boca. La clase anterior, la clase número uno, que las invito, si es que no la han visto aún, a verla, está aquí también en mi canal de YouTube, y la pueden encontrar en las transmisiones en vivo. Entonces, la vez pasada aprendimos a bordar los ojitos. Hicimos una muñeca, pero con los ojos bordados. Ahora vamos a aprender otro estilo para colocar ojitos. En este caso, van a ser ojos de plástico. Así. Ojitos de plástico. Ya, entonces vamos a aprender a hacer este tipo de ojitos, ya que aprendimos la vez pasada a hacer los ojitos bordados. Ya, entonces tenemos el molde, como les explico, y con las marcas de los ojitos y la boca, para tenerla en cuenta. También he querido pasárselos en una cartulina roja para que lo puedan apreciar mejor y se note mejor donde están los puntitos y la boquita. ¿Está bien? Esto es solo para que ustedes se den cuenta. Entonces, igual, vamos a pasar este molde de la cabeza a la tela. Bueno, ya, vamos a pasarlo también igual. Artela es una tela doble ancho. Recuerden que las indicaciones exactas estarán en los moldes virtuales que les voy a enviar a cada una de ustedes. Estarán, entonces, las indicaciones. Si se trata de tela doble ancho o una sola tela. En este caso es doble ancho. Entonces, yo recorto la cabeza de mi muñeca, también al ras, sin dejar ningún tipo de borde, porque lo voy a coser a mano utilizando el punto festón. Y no voy a necesitar de dar la vuelta a la tela. Si no, la costura se verá. Muy bien. Si tienen alguna duda, si quieren hacerme alguna pregunta, no hay ningún problema. Alejandra dice que es nueva. Y manda saludos desde Chile. Saludos, saludos a Chile. Bonito. Gracias, saludos y bienvenida. Claro que sí, Alejandra. Vamos a aprender desde el inicio. Yo sé que muchas de ustedes ya saben todo este procedimiento, pero es bueno también decirlo para todas aquellas compañeras nuestras que estén iniciando o que sean principiantes o que nunca hayan hecho un muñequito. Y así podemos todas ir aprendiendo un poquito más. Entonces, una vez que tenemos ya el molde recortado de la cabecita, ya, ahora vamos a marcar donde nosotros pusimos la marca con lápiz de los ojitos y la boquita, vamos con el alfiler a hacerle un huequito. Yo sé, cada una puede tener de repente una técnica diferente. A mí me gusta de repente hacerlo así porque a la hora que nosotros cosemos ya la cabecita y luego queremos ubicar la altura de cada ojito, a veces podemos equivocarnos uno más arriba, otro más bajo, uno nos queda la carita dulce que nosotros queríamos de nuestro muñeco. Entonces, para hacerlo más seguro, más preciso, mejor nos guiamos así, hacerlo con el mismo molde directamente. Y entonces, por eso, vamos a hacer con el alfiler en la marcación de los puntitos del ojo un huequito con el alfiler para que luego yo marque con el lápiz sobre la tela. Como les dije la vez anterior, no se preocupen, no se preocupen que la tela se maneja, ¿por qué? Bien, aquí está el punto ya sobre la tela. Porque luego nosotros vamos a colocar, en este caso, el ojito de color negro de plástico. Entonces, lo va a cubrir, lo que nosotros pintamos con el lápiz. Así que no se preocupen que vaya a tener un mal acabado su muñeco al final. Esto nos va a servir para hacer la cara más exacta, más precisa y así podamos tener un mejor acabado de la carita de nuestro muñeco, su sonrisa y todo el afecto que queremos darle. ¿Está bien? Muy bien, en este momento de la transmisión, quiero decirles que estén atentas siempre a mi página de Facebook, Tita Fáidate. Si es que aún no la siguen, de repente se animen y me buscan en Facebook como Tita Fáidate, todo separado. Esta página, yo les muestro un poco los trabajos que realizo y también les voy anunciando acerca de las clases que puedo dar aquí en mi canal de YouTube. Esto para ustedes puede ayudarlas un poco, porque en cada clase, después de cada clase, a las personas que estén durante toda la transmisión, voy a darles los moldes virtuales para que ustedes también puedan realizar los muñecos. Entonces, es importante permanecer durante toda la transmisión, ya que compañeras de ustedes están durante toda la transmisión, ¿no? Y entonces, es bonito así, que todas sintamos que estamos obteniendo lo mismo por nuestra permanencia en la transmisión. ¿Qué les parece? Entonces, de esta manera, es como va a ser la dinámica del canal en estos momentos. La dinámica del canal siempre puede variar, pero siempre que varíen, yo voy a comunicárselos en mi página de Facebook. Entonces, siempre hay que estar atenta, porque yo lo voy a estar anunciando ahí. Entonces, ustedes solamente chequean un día y yo voy a estar avisando, ¿no? Si es que la clase es el sábado, la clase es el día domingo, y así ustedes tienen conocimiento y no se quedan y no se pierden sus moldes. Por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo. Sería una semana en la que yo realice, por ejemplo, esta almohadita decorativa, ¿no? Entonces, yo digo, anuncio en la página de Facebook. No se olviden, este domingo a las 4 de la tarde voy a hacer esta almohadita decorativa. Entonces, ustedes quieren los moldes también porque necesitan, quieren hacerla, ¿no? Les gusta, qué sé yo. Entonces, ustedes tienen que participar de la clase, de toda la transmisión, con sus comentarios, es productiva en la transmisión. Para mí es una alegría poder contar con su presencia de cada una de ustedes. Pero, si es que pierden esa clase, lamentablemente, no voy a poder darle ya en los moldecitos de esa semana. Entonces, para que no les vaya a suceder eso, chicas, yo les recomiendo que ustedes estén atentas a mi página de Facebook, Tita Fáidate. ¿Ya? Si es que de repente todavía no la siguen, le dan un like, ponen seguir, y perfecto. Entonces, así cada, que yo anuncio una clase nueva, ustedes ya están listas, atentas, y pueden obtener también sus moldecitos. ¿Qué les parece? Así no se quedan sin ninguno de sus moldes. Por ejemplo, estas alitas, yo las he hecho también en un video anterior, pero a pedido de ustedes, las estoy volviendo a realizar aquí, pero ya con los moldecitos. En esta oportunidad, les estoy dando los moldecitos también para que sea completo todo. Y entonces, así ustedes no se quedan sin este conejito. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, entonces, estamos ya... Ha llegado Flor. Saludos desde Perú. Saludos, Flor. Saludos a Perú. También Juan Diego. Juan Diego, saludos. Saludos para ustedes. Saludos. Un abrazo virtual fuerte. Y Sara manda bendiciones. Bendiciones para ti, Sarita, también. Para la profesora. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos ustedes por sus saludos y buenos deseos, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, ahora marcamos aquí la boquita. ¿Ya? Estos pasos que parecen un poco sencillos son muy importantes porque la carita es una de las partes principales de nuestros muñequitos. ¿No? Por ejemplo, cuando hacemos muñequitos de Navidad, no sé si les ha pasado que hay muchos muñecos que vemos, pero algunos sus caritas están un poco serias o no nos gusta mucho la carita, aunque el muñeco en sí es muy bonito el personaje. Pero si nosotros le damos la carita ideal, la sonrisa ideal, la dulzura ideal, entonces preferimos ese muñequito entre todos. Entonces, nosotros también tratemos de lograr eso con nuestros muñequitos. Como les digo, nos podemos ayudar si de repente no tenemos la precisión, por ejemplo, en mi casa, de hacerlo directamente, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en el molde. Con el molde nosotros podemos equivocarnos, podemos cerrar. Entonces, pero ya en la tela ya lo hacemos perfecto. ¿Ya? Entonces, así yo le corté la boquita con la tijera. ¿Para qué? Para luego levantar un poquito el papel. Luego, únicamente voy a pasar con lápiz todo el contorno de la boquita. Para que luego, cuando ya le haga la boquita de color rojo, y color rojo, me resulta muchísimo más fácil, ¿no? Porque ya la tengo marcada. ¿Ya? Entonces, esto es preciso porque ya está en mi molde original. No tengo que medir, no tengo que tomar marcación aquí, allá. Esto ya es preciso. ¿Ya, chicas? Eso es algo que les quiero decir. Muy bien. Entonces, acá tenemos avanzado también. ¿Por qué tiempo? Ustedes saben qué es. Tenemos la faldita, que fue la que recortamos al inicio, ¿no? Con el punto festón. Muy bien. Y tenemos también la carita marcada, como les comento. Muy bien. Tenemos toda la carita marcada, y aquí yo sé dónde voy a colocar mis ojitos de plástico, y cómo voy a coser la boquita de color rojo. Muy bien. Entonces, voy solamente a rellenar mi cabecita del muñeco con un poco de algodón. Muchas de ustedes me dijeron la vez pasada cómo le decían a este tipo de relleno de muñeco en sus países. En mi país le dicen algodón siliconiado. No sé cómo le dicen en el país de ustedes. Si ustedes gustan, me lo pueden comentar. Me encantaría conocerlo. Me dijeron varios nombres. Recuerda. Muy bien. He visto que tenemos amigas de Chile, amigas de Nicaragua. Muy bien. Entonces, vamos a ver si de repente nos pueden hacer saber cómo le dicen a este tipo de relleno. Si ustedes ven, estoy tratando de rellenar lo más que puedo la carita. Ojo, cuando relleno la carita, no lo hago solo por relleno, sino qué es lo que hago. como yo ya la he cosido, para que no se note la costura todos los bordes, lo que voy a hacer es meter mi dedito dentro de la cabeza e ir empujando el algodón hacia afuera de la cara. Así, voy abriendo la costura y se va redondeando la carita. ¿Entienden? Cojo aquí dos deditos, voy detrás, voy detrás del relleno y empujo todo de lleno hacia adelante. Así la carita de mi muñeca no queda rígida y recta, sino redondita, como si tuviera unos cachetitos redondos. Bien, así da mejor expresión a su rostro. Vamos a hacer así, tratar de ayudarnos con las dos manitos a la hora de rellenar y darle ese aspecto a la carita, como con cachetes. Cachetitos. Muy bien. Así vamos haciéndolo y listo. No necesitamos más. Vamos a cerrar la costura, vamos a cerrar la cabecita. Muy bien. Cerraremos utilizando nuestro punto que está. Magi dice que en Puebla le dicen del cron y hay en blanco rosa y gris. Ah, hay varios colores. No había visto en rosa, me parece que alguna vez he visto, ¿no? Había visto gris también. Qué bueno, seguro es utilizado para algo en especial, ¿no? Puede ser. Después, bueno, hay el relleno de trapo hecho de retazos de tela. También existe este tipo de relleno. Muy bien. vamos a hacer entonces y así vamos a ir cerrando la cabecita, ¿ya? Vamos a ir cerrando la costura utilizando nuestro punto festón. ¿No? Como pueden ver. Muy bien. Y así vamos a ir cerrando nuestra costura. Vamos a darle un poquito más de relleno que les parece. Muy bien. Entonces, vamos a ir ahora. Como les conversé en la primera clase, hay diferentes formas de unir nuestra cabecita con el cuerpo de la moniquita. La semana pasada aprendí la más simple, ya que es la clase número uno. Hoy vamos a aprender la técnica número dos, podemos decirle, que es la siguiente. Cerramos aquí con un nudito y vamos a hacer lo siguiente. Detrás de la cabecita de nuestro muñeco tenemos una rayita a la cual nosotros vamos a cortarla. Podemos hacerlo con una cuchillita, la misma tijera antes de unir los moldes y es por ahí donde va a entrar el cuello de nuestra muñeca. Ahora les mostraré también. Pero antes de hacer eso, antes de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hundir, vamos a darle profundidad a sus ojitos para que se vea algo más natural. Ven que aquí están las marcas, yo entro por detrás con la aguja y donde me indica el punto que hice con el lápiz voy a entrar y voy a quedarme ahí. A ver, quedaré ahí y salgo nuevamente, entro nuevamente, quiero que lo vean también de la parte de detrás. ¿Han visto? Estoy así, y entro nuevamente por el mismo punto hecho con el lápiz, donde va a ir el ojo de nuestra muñeca. Y así yo voy jalando hasta llegar a hundir un poco este huequito. ¿Por qué hago eso? Que a la hora que coloquen los ojitos de mi muñeca tengan una mayor naturalidad, ya se vea más natural, como simulando nuestros ojos normales, ¿no? Que tenemos siempre aquí nuestro ojitos hacia dentro. Muy bien. Entonces, acá vamos a permitirnos cerrar así, nos permitimos cerrar y le damos al otro lado que es el otro ojito. ¿Ya? Muy bien. Vamos a entrar y salir nuevamente y entramos y salimos. ¿Están viendo cómo está quedando más o menos? Muy bien. Entonces, vamos a volver a entrar y volver a salir por el punto hecho con el lápiz. y muy bien. Muy bien. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar así para poder cerrar y cerrar un poquito perfecto y cortamos. Sara dice que en Ecuador le dicen rellenos para muñecas. Ah, rellenos para muñecas. Sí, muy bien. Se utiliza el nombre más práctico y así no debe quedar nuestros ojitos. Para luego colocar nuestros ojitos de plástico. Recuerden que la semana pasada hicimos los ojitos ojitos. Esta semana estamos haciendo los ojitos de plástico. Otra técnica también para hacer la carita de nuestro muñeco. Muy bien, lo dejamos así porque necesitábamos hacer estos huequitos para poder hacer el siguiente paso. Muy bien, ahora otra cosa que quiero explicarles brevemente es esta. Aquí les he pasado el molde en una cartulina roja para que ustedes lo puedan apreciar. Se trata del tronco del cuerpo de la muñequita, el brazo que va separado. ¿Por qué va separado este bracito? Porque la muñeca va sentada de la siguiente manera, con los brazos cruzados uno delante del otro. Para lograr eso no podemos hacer un solo molde del cuerpo de la muñequita, sino debemos hacerlo en dos moldes. Como les hago, les muestro ahorita, es así. Y luego sería colocar el fresco que realizo dos moldes. ¿Ya? Chicas, lo que yo quisiera es que todas, cuando tenemos de repente una imagen, una idea del muñeco que queremos realizar, ya sea porque lo hemos visto de repente en alguna revista, en Google, qué sé yo, y queremos pasarlo a nuestra tela, queremos hacer ese diseño, yo sé que muchas de nosotras nos preguntamos y los moldes no están, pero lo que también es poder compartir un poquito cómo hago yo misma mis propios moldes para que así todas en un momento podamos hacerlo también, qué les parece, ¿ya? Entonces, un día, no sé si a ustedes les agrade, haga un video de moldes, si a ustedes les agradaría aprender, excelente, les puede enseñar desde el inicio, de cuando tenemos una idea, un dibujo que nos gusta y vemos, entonces, si ustedes desean un video así, yo encantada de realizarlo, a ver cuántas de ustedes me lo piden y excelente, ya lo hacemos, entonces, en este caso tenemos estos dos moldes que hacen el tronco en la parte superior del cuerpo de nuestro médico, igual, los tenemos en el molde kraft o papel molde suave, que nos sirve para recortar la tela, ¿ya? Muy bien, entonces, esto ya lo hemos avanzado aquí, cocido y rellenado, ya, estos son los dos moldecitos, este es el bracito que les comento, para que pueda ir sobre el tronco de la muñequita, ¿ya? Así, de esta manera, muy bien, al tener avanzado estas dos piezas, ya nos permite poder dándole una forma a la muñequita, ¿ya? como así, teníamos el corte de brazo en su nuca que les había comentado, ¿ya? esto también les va a venir en sus moldes que les entregaré, ¿ya? A ver, vamos a ver, ya, muy bien, creo que hay un problema con la transmisión, con el, ah, un poco se corta el video, ¿no? Sí, a veces es así, cuando las transmisiones en vivo parece que sucede esto, no hay un desfase de tiempo también, y se recorta un poco el internet, se puede decir, en general, ¿no? Sucede en todos, pero luego se retoma, no se preocupen, luego retoma, y recuerden que este, queda, queda también grabado para que ustedes no den nota de algo que de repente no lo hayan podido escuchar en ese momento, ya, no se preocupen, espero que funcione bien el de todas. Ha llegado también Olga. Olguita, saludos, 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 también, y gracias, gracias por, por estar aquí en esta nueva transmisión, bien, y entonces, detrás, en la nuca de la muñequita, hemos hecho este corte, por donde va a ingresar el cuello de la muñequita, esta va a ser la forma nueva que vamos a aprender de colocar la cabeza y el cuerpo de unirnos, ya, entonces nosotros vamos a ir midiendo, tenemos ya la redita hecha, y lo único que hacemos es, por ejemplo, la agrandamos, si es que es necesario nada más, ya, no se preocupen, muy bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente, tenemos el cuello, lo ponemos por aquí, lo colocamos, así, así, poco a poco, si ustedes necesitan, igual que yo, abrir un poquito más, lo abren un poco más, no te hagan miedo, porque todo esto va a ir cubierto con el cabello que va en la nuca de la muñeca, ya, no se preocupen, muy bien, así, así, ya, entonces, yo en esta, aquí le voy a hacer una costura para sujetar el cuello, cierto, para que no se mueva, ya, voy a sujetar un poco, haciendo una pequeña costura, ha llegado fantasía, 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 saludos, gracias por estar aquí, gracias a todas ustedes por hablar con su presencia, chicas, estoy muy agradecida de que estén aquí, queriendo aprender siempre, algo más, y compartir también conmigo la experiencia que ustedes ya tienen en estos trabajos, ¿no? Sé que muchas de ustedes ya lo realizan de forma permanente, y me da mucho gusto, y deseo que les vaya muy bien, y en lo que yo pueda contribuir de repente, con un moldecito, con una indicación, perfecto, excelente, para mí, un placer, ¿ya? Lo único que les comentaba al inicio, es de que, de repente, hay una página de Facebook, Kitafáidate, para que ahí puedan ir viendo los anuncios que me presentan de las clases que puedo dar, ¿no? Ya sea un sábado, ya sea un domingo, de repente, también, si ustedes me lo piden otro día de la semana, yo elegí domingo porque creo que es un día donde nosotros de repente estamos un poco más en casa, pero si ustedes tienen alguna de la semana que también puedan asistir, perfecto, ¿no? De repente podemos también cambiar el día, no hay ningún problema, es cuestión de ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, le da una costura simple, pero, sí, lo hemos hecho muy bien, cortadito, para que la cabecita no se mueva de su cuerpo, ¿ya? Muy bien. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ir armando ya nuestra muñequita. y vamos a ir, ya tenemos unida su cabecita, tenemos también el brazo, pero el brazo lo vamos a colocar después, porque la ropa que va sobre la muñequita, su blusita, está hecha de lentejuelas, así que todavía no vamos a tocar esa parte. Lo que sí vamos a terminar es su cabello. el cabello y la característica de esta muñeca es azul, ¿ya? Es un molde largo y el cual vamos a ir terminando de coser y también simultáneamente vamos a ir rellenándolo, ¿está bien? ¿Por qué no lo hacemos en una sola vez? Para que tenga un mejor acabado. Si yo termino de coser este molde, pero no lo rellenan, luego quiero rellenarlo a la hora que meta el algodón o el relleno o el algodón siliconeado, como ustedes le llamen, la tela se va a ir arrugando porque tengo que hacer presión, ¿ya? Entonces mejor vayan cosiendo y vayan rellenando su molde. Así les va a quedar mejor el acabado, ¿está bien? Cuanto mejor quede el acabado, excelente. A veces los trabajos que realizamos o bien son para un regalo, ¿no? O bien son también para venderlos, entonces queremos dar el mejor acabado, ¿cierto? Algo de lo que conversábamos también en la clase anterior era eso, ¿no? Poder tener mejor acabado para nuestros trabajos. Todo lo que le podamos poner adicional a nuestros muñequitos va a ser excelente para mejorar su acabado. Bien, entonces así yo voy rellenando, voy rellenando poco a poco porque también ya estoy terminando de coserlo. Consuelo, dice que está muy lindo. Ay, gracias Consuelo, qué lindo que te gusta. Sí, las aditas ustedes me la pidieron la semana pasada, si ustedes desean pedirme algún otro muñequito que a ustedes les guste, díganmelo, escríbanmelo aquí en los comentarios y yo en cada si se puede hacer perfecto, lo hacemos ya sea para el próximo domingo o en otra clase, ¿ya? Si de repente desean aprender alguna otra técnica, de repente hayan visto, no estén seguras de saber hacer muy bien, podemos saber ir dando clases de lo que ustedes me vayan diciendo, ¿ya? Déjenme sus comentarios, qué muñequito les gustaría. La semana pasada me dijeron las aditas y un príncipe que hice con su caballo que se llama el príncipe Carlitos, entonces ustedes votaron por los muñecos, ¿ya? Entonces vi que ahí las aditas tenían un poco más de comentarios, por eso lo estamos realizando el día de hoy, pero el príncipe Carlitos también en su momento lo vamos a realizar si ustedes lo prefieren, ¿ya? Muy bien, muy bien, así vamos cerrando, vamos cerrando, vamos cerrando, vamos teniendo. Te mando saludos, Yadira. Yadira. Hola, mis, saludos. Saludos, Yadira, Yadira, saludos. Consuelo dice que sí, maestra, para tener la parejita. Ah, sí, está bien, perfecto, perfecto. Vamos a hacerlo también, el príncipe Carlitos, que ha sido muy votado por ustedes. Ya, tenemos su cabello de la muñeca, y ya vamos teniendo más o menos la forma de nuestra muñequita, ¿ya? Muy bien. Y entonces nosotros, para tener una mejor presencia del muñeco, vamos a colocarle el cabello que va en la nuca, ¿ya? Es una pieza sola, única, en un solo ancho, que va detrás de la cabecita de la muñeca, para cubrir lo que hicimos en la unión de la cabeza, el tronco, ¿ya? Así no se ve la costura que nosotros realizamos, recuerdan, y queda más estético, más bonito y presentable, ¿ya? Esto lo podemos pegar si ustedes desean con unas gotitas de silicona, o también lo pueden hacer cosiéndolo, pero yo les recomiendo un poquito de silicona caliente, porque lo que queremos es que no se vea ningún tipo de costura, ¿no es cierto? En su cabecita. Quede mejor el cabello. Muy bien. Vamos dejando. Agarramos así. Y luego vamos a ver que tenemos el cabello de un lado de la muñeca, y tenemos también el cabello que va al costado completamente, ¿ya? Y así es como debe quedar las chicas. ¿Ya? Hacer eso tenemos dos maneras, dos formas. Como el cabello es tan grande, ¿no? El cabello es grande de un lado, entonces nosotros a la hora que lo vamos a poner en su cabrita, ¿ya? vamos a unirla dándole unas puntadas. Yo les recomiendo que lo hagan con unas puntadas para mayor seguridad, porque la silicona caliente, si bien ayuda, nosotros lo que queremos es que el muñeco dure, ¿no? Dure el mayor tiempo posible, y si de repente va como regar a una niña que va a querer jugar con la muñequita, por ejemplo, ¿no? porque también son muñecos de adorno. Si es que una niña va a jugar con la muñequita, lo que queremos es que sea resistente también. Entonces, denle una puntada, si es así, y también en el cabello y al costado le podemos dar unas puntaditas, ¿ya? Lo que voy a hacer yo es ponerle un poquito de silicona caliente, pero este pequeño tic para la hora que ustedes realicen ya sus muñecos, ya sea para un regalo, ya sea para la venta, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a poner, vamos a colocar el cabello de nuestra muñequita, dejamos aquí la aguja, ¿ya? Vamos a poner la aguja del cabello de la muñeca. ¿Y me dijeron ustedes que ustedes hacen muñecos también en filtro, en paño de lensi, me dijeron la semana pasada, también lo realizan en peluche, ¿cómo realizan ustedes sus muñecos? Si desean pueden contarme también que ¿qué tipo de muñeco realizan? Así. Vamos uniendo nuestra muñequita. Vamos uniendo su cabello, dejamos un poquito como les digo, si ustedes quieren que dure mucho más su muñequita, lo unen dándole puntadas de hilo y aguja, porque el cabello es muy larguito, ¿verdad? Muy largo. Muy bien, chicas, llegó el momento de colocar los ojitos de plástico, son ojitos simples de plástico, no hay aquí mucho misterio en esto, son unos ojitos negros, así como estos, los tengo así, ¿ya? de repente ustedes los compran de diferente manera, me lo compro así y vienen inclusive con un poquito de pegamento, ¿ya? Así que eso es mejor todavía porque a la hora que yo les prendo, ya la silicona caliente no tengo que utilizarla, pero por si acaso yo les recomiendo siempre ponerles un poco de silicona, porque a veces el pegamento que viene en ellos no es tan bueno, no es tan fuerte, no es tan resistente, entonces mejor que ustedes le den ahí un poquito, unas gotitas de silicona caliente, ¿ya? Para que no se vaya a desprender sus ojitos. Los colocamos en el huequito que hicimos con el hilo, ¿recuerdan? Que hicimos aquí una pequeña curva, muy bien, entonces ahí los colocamos, los colocamos ahí bien colocadito, y luego vamos a hacer sus pestañas, sus hermosas pestañitas, ¿ya? Que son infaltables en la carita de una muñequita. Consuelo dice que la muñeca es para los sobrinos de seis años. Ah, para tu sobrinita. De Puebla. De Puebla, México. Saludos. Saludos, sí. Y qué lindo que es una muñequita para tu sobrina. Excelente. Vamos a meter el hilo, chicas, no se olviden, si ustedes desean este paso lo pueden hacer antes inclusive de colocar el cabello detrás en la nuca. Pero si no, no se dan problemas, entran por alguna parte en la que vean la... Ah, muy bien, así. Van de frente hacia el ojito. Ya, muy bien, así, así. No se preocupen si se mueve el ojito porque ustedes van a colocarlo con más silicona caliente, así que no se preocupe, eso no se va a mover. ¿Ya? Eso va a quedar ahí. Muy bien. Nada, solamente le dan unas dos. A mí me gusta darle solo dos pestañas, pero si ustedes desean darle tres, sea una coqueta a su muñequita, perfecto. Si no, le dan dos nada más, como yo. Esto ya es un poco el gusto de cada una de ustedes, ¿no? Como quieran que sea su muñequita, como quiera. salimos por el otro lado, el otro ojo y completamos. Así no tenemos que estar sacando nuevamente el hilo. ¿No? ¿Han visto? Ya me quedaron mis pestañitas, ¿ya? Muy bien. y volvemos a dar para completar la siguiente pestañita. y así salimos por el mismo lugar. Si ven por dónde estoy saliendo, a ver, les voy a decir aquí al oso que me está ayudando con la cámara que enfoque por la parte de la costura del punto festón. ¿Han visto? Entonces, así no dejo huellas. No dejo ninguna huella porque no se va a ver ninguna costura. Así más, va a ser un trabajo más limpio para nosotros, ¿ya? Y solo corto. Y no quedó nudo, no quedó nada. ¿Ya? No quedó absolutamente nada. No se vio. Aquí no pasó nada. Está listo. Muy bien, chicas, espero que les esté agradando la clase. Ya saben, si tienen algunas sugerencias, si quieren hacer algún modelo en especial, les dicen nada más, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hacer otra boquita. ¿Qué les parece? La boquita es una parte muy importante porque a quién no le gusta una gran sonrisa en nuestros muñequitos, ¿no? Queremos hacer muñequitos que transmitan eso, mucha alegría, mucha energía, ¿no? Y eso nos llama la atención cuando vemos un muñeco. Entonces, vamos a darle una gran sonrisa con un hilo rojo simplemente entramos igual. Esto es algo que quiero que lo vean porque me parece que es más práctico, ¿no? Que a veces dejar costuras todo en la parte de atrás. Entramos, entramos sin miedo por alguna de los huequitos de la costura que hemos hecho al inicio en la carita y por aquí no se va a ver luego. No se preocupen porque no se va a ver. Así que ahí nomás entran y ya. Está tranquilo. Y comenzamos a coser su boquita. Comenzamos a dar una gran sonrisa, una gran sonrisa a nuestra muñequita. Y quisiera saber de qué países están ahorita unidas conmigo en esta transmisión, en esta clase. Ha llegado Marcela Cajardo desde Chile. Hola Marcela, ¿cómo estás? Dice hola, buenas tardes, saludos desde Chile. Llegué muy tarde, mil disculpas. No te preocupes Marcelita, saludos hasta Chile, ¿cómo estás? Espero que todo bien y bienvenida a una clase nueva. Sería la clase número dos. En esta clase hemos aprendido a pegar ojitos de plástico, hacerles un hundimiento en cada uno de los ojitos para que se vea un poco más real la expresión de la cara de nuestra muñeca. Eso es lo que hemos hecho ahora. Hemos también aprendido a unir la cabeza con el cuerpo de la muñequita de una manera diferente que en nuestra primera clase. Lo hemos hecho aplicando un corte bajo en la nuca y metiendo por ahí el cuello para luego hacer una costura y cancelar todo indicio de costura con el cabello que va en la nuca. ¿Ya? Con el cabello que cubre la nuca de la muñeca. Perfecto. Salimos nuevamente chicas. Como ustedes les comento no dejan huellas no dejan rastros ya no se preocupen no quedó nada no se ve nada de costura de nada ¿Ya? Así que no se preocupen por ello. Ahí está. Muy bien le dimos y para no olvidarnos porque a mí siempre me pasa yo les recomiendo que le echen su rubor a la muñequita apenas terminaron de hacer su carita porque luego a veces uno se olvida y recuerdo que la vez que hice la muñeca Heidi no sé si han visto ese video se lo recomiendo está aquí en mi canal de YouTube es la muñeca Heidi con su cabrita creo que se llamaba copo de nieve pero yo le puse campanita creo me equivoqué y una de ustedes me dijeron que la cabrita que acompañaba a Heidi no se llamaba campanita se llamaba copo de nieve gracias a la que me lo dijo no recuerdo quién fue de ustedes pero se los agradezco porque la verdad que y a esta muñequita yo no le puse el rubor no le puse el rubor que toda chica me gusta echar para estar lindas entonces una de ustedes me lo dijo así que se lo agradezco mucho si ustedes ven cualquier detalle por favor háganmelo ver para que así yo también pueda ir aprendiendo de ustedes muchas gracias así que no no se olviden de eso ya ponerla así bien rojita su cachecito y quede muy lindico ya muy bien entonces ahora sí tenemos a Emily Emily que dice hola buenas tardes desde Colombia qué bueno que la profe nos enseñará a sacar moldes gracias gracias a ti hasta Colombia un abrazo virtual gracias por estar aquí y sí sí como les digo si ustedes quieren ese video yo se lo puedo hacer y ustedes estarán pues contentas asumo porque siempre queremos diferentes modelos para tener para poder tener la opción con diferentes muñequitos realizar diferentes muñequitos ir aprendiendo nuevas técnicas así que si ustedes quieren ese video qué es lo que estoy haciendo aquí algo muy simple tengo estos brillantes no sé cómo le llaman en sus países no son lentejuelas son aplicaciones decorativas nada más que también vienen con un poco de pegamento yo les recomiendo que para que le entre más su muñequita es decir un poquito más de silicona caliente pero yo lo voy a hacer directamente con el con el pegamento que viene y le voy formando un top un top muy coqueto para que ella esté llena de luz y vida yo así le pongo un poco por aquí hasta que lleno todo 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 su blusa toda su blusa toda su blusita ustedes lo pueden hacer de los colores que ustedes deseen no hay ningún problema me encantaría ver sus trabajos si realizan alguno de los muñequitos que estamos haciendo juntas me encantaría poder verlos si ustedes los envían a mi página de facebook que sean exhibidos con su nombre con los nombres de ustedes perfecto lo hacemos también no hay ningún problema aquí se trata de ayudarnos entre todos de crecer entre todas y que mostrar nuestros trabajos siempre es importante si ustedes realizan la venta de estos muñequitos y necesitan también exhibir sus trabajos perfecto a mi yo encantada de poder ver como les salieron los muñequitos ustedes tienen mucha creatividad de repente les colocan otros colores diferentes a su ropita y me encantaría también poder verlos estoy muy ansiosa de ver sus trabajos y algunas de ustedes me los han mandado a mi messenger si ustedes quieren escríbanme también de repente a veces puedo responder no se preocupen yo las leo lo que pasa que a veces tengo tantos mensajes que no puedo responder al día todos pero si estoy atenta a todas ustedes entonces más o menos así hice una blusita y es por ello que no coloqué el bracito el otro brazo no lo coloqué porque tenía que preparar la blusa ahí recién ahora recién voy a colocar el bracito recuerden que el bracito no va directamente a un costado sino va sobre el pechito porque va a ir cruzado cruzado encima del otro brazo así ya es por ello que yo lo voy a pegar aquí directamente en el pecho ya para que dé la impresión de que nuestra muñequita está pensativa sentada sentando encima de su hondito como les digo a todos estos ustedes tienen la costura necesaria para colocarlo o también pueden hacer con silicona caliente si ustedes van a hacer realizar un trabajo de repente para que sea solo decorativo se lo han pedido así para que sea solo decorativo lo pueden hacer con silicona caliente con silicona caliente segura pero si ya es un trabajo de repente para que un niño pueda jugar con él que va a ser un poco más manipulado el muñeco entonces mejor siempre den sus puntaditas de hilo y aguja para que luego no haya ningún problema con el muñeco muy bien entonces estamos terminando casi nuestra muñequita solamente faltaría rellenar la falda que hemos cosido y siempre hemos dejado aquí el huequito libre ya por donde vamos a ir que de frente aquí va a ir la cintura de nuestra muñeca ahí va a ir la cintura de nuestra muñeca lo vamos a meter en el huequito que tenemos de la falda toda la cintura y ahí es donde va a quedar así pero para ello primero debemos rellenar la faldita ¿ya? bien muy bien chicas ¿qué se está haciendo? ¿en que haya de repente alguna cosa que ustedes quisieran que le indique de la muñequita que ustedes crean que pueda ser necesario díganme para favor para poder decirles la respuesta ¿no? una pregunta ningún problema ¿qué tal? ¿qué tal ustedes? ¿desde dónde me están mirando? ¿de qué país? así estamos y vamos a colocar la falda dentro de la cintura ¿ya? muy bien vamos a pegar aquí vamos a darle unas puntitas para poder pegar díganme si para ustedes está bien que sean los domingos los días domingos las clases o de repente prefieren el día sábado en la tarde ¿cómo sería de su preferencia para ustedes? los hielos puedan quedar esperamos un poco para que seque y vamos a darle aquí vamos a cerrar los bracitos ¿ya? a manitos una sobre la otra vamos a cerrarla tiene que ir apoyada una mano encima de la otra encima de la otra manito ahí está perfecto muy bien esperamos unos breves minutos muy bien estamos ya bien avanzaditas con la muñeca la hada de color azul tenemos las piernas de nuestra hada y una va sobre la otra cruzadas porque queremos darle la impresión que nuestra hada está sentada ¿no? con las piernas cruzadas muy relajada ella muy feliz gracias holguita gracias esperemos si cae muy bonita y que también ustedes ya cuando la tengan realizada me la puedan mostrar también sus muñequitas como van realizándolas bien entonces vamos a a tener ahora la pierna una de las piernas de nuestra muñequita va a ir aquí así sobre la falda ya sobre la faldita y la otra piernita va a ir sobre también aquí sobre el otro lado de la falda ya así da la sensación que está sentadita ya muy bien vamos a pegarla vamos a pegar silicona todo esto que yo realizo con la silicona caliente ustedes pueden también hacerlo con una puntada de hilo y aguja la silicona es muy segura pero como le digo de todas maneras siempre a veces muchísimo más fijo hacerlo con el hilo y la aguja ya para que quede muchísimo mejor presentado tu trabajo muy bien ya tenemos nuestra hada y no nos vamos a olvidar de ponerle un poco de brillo en su otro brazo que pegamos recién cuando vayamos a olvidar pues es una blusa entonces tiene también aquí el otro lado cortamos un poco y vamos a dar un poquito de vida al otro lado bien 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 chicas y así estamos quedando la muñequita vamos a terminarla casi y así y así más o menos es como nos ha quedado y ya lo que le quería mostrar un poco eran los zapatos de la muñeca los zapatos de la muñeca son muy sencillos prácticos este es un material de mi le dicen en mi país no sé cómo le dicen ustedes en el suyo es como el pliego de cartulina viene y es este como de plástico ¿no? muy suave muchas veces lo calentamos un poquito para darle formas en este caso lo que vamos a hacer es recortar una especie de punta de zapato ya para hacer su zapatito de nuestra muñeca ¿no? en el único caso así lo vamos a hacer con este material porque en este caso viene con mucho brillo y me gusta eso para la muñeca ¿no? que tenga mucho brillo cuéntenme cómo le llaman a ese material foamy en su país o es que en todos los países también le dicen sifón muy bien muy bien estamos ya terminando la muñeca ladita entonces ya tenemos aquí la muñeca casi lista porque le falta el hongo ¿no? el hongo donde viene sentarse aquí nos falta rellenarlo es una pieza grande de color rojo tenemos el tallo de color blanco y los lunares blancos que lleva cada honguito ya todo ya lo tenemos recortado solo vamos a rellenar la parte superior de nuestro honguito vamos a rellenarlo un poco y vamos a rellenarlo un poquito muy bien rellenando Olga dice que que sí que ella lo conoce como foamy como foamy ¿no? sí eso que estaba viendo que y llaman también foamy Emily dice que profe eso está muy bonito ah gracias muchas gracias hay diferentes diferentes hay compitos sin brillo lo utilizan para hacer flores de decoración también lo calientan un poquito con la plancha no sé si ustedes hacen ese tipo de trabajo es muy bonito también lo hacen con el foamy ¿sí? bien cerramos después de haber rellenado vamos a cerrar no es tan quito ya muy bien entonces chicas ¿qué dicen ustedes? que siga siendo los días domingo de repente los días sábados ¿cómo les gustaría a ustedes que sean las clases? coméntenmelo aquí debajo en los comentarios para yo poder luego leerlos detenidamente tomar en cuenta las sugerencias que ustedes me dicen recuerden que ahora la dinámica es esta estamos haciendo videos semanales de transmisión en vivo directamente aquí en mi canal de YouTube Marta Luz Bravo donde ustedes van a encontrar diseños de muñecos y tenemos la opción de ver las clases en vivo si ustedes están conmigo toda la transmisión participando con sus comentarios yo así puedo darme cuenta quienes de ustedes están durante la transmisión y así también se les entrega sus moldes al terminar la transmisión en vivo para que ustedes mismas puedan realizar sus muñequitos yo me encantaba de ver después de repente si los hacen feliz de poder verlos también déjenme si quieren mostrar perfecto entonces no se olviden de participar toda la transmisión los comentarios para poder saber quién ha estado en línea todas todo el tiempo del video ya cerramos perfecto colocamos aquí la hojita aquí está la hojita la hojita va a venirle su molde que es el molde de las hojas ya no llenan el boxe y va a ser más bonito su honguito porque lo van a colocar aquí en la parte de abajo lo van a pegar ahí para que le dé más vida a su hongo más grande Maggi dice que sí profe el domingo está bien es más relajante yo también creo que es un día en el que podemos estar más en casa porque de repente tenemos otras actividades en los días de la semana va variando chicas así que ustedes estén atentas en mi página de Tita Fáil que no se pierdan ninguno de los moldes muy bien estamos completando nuestro honguito le ponemos las manchitas olares como ustedes quieran llamarlo y para dar mayor organismo a nuestro honguito qué les parece si lo colocamos así ya depende de cada una de nosotras para darle mayor autenticidad a nuestro hongo vamos así claramente perfecto si ustedes desean en esta parte de los lunares chicas yo se los digo por si acaso ¿no? quieren darle una costura a todo el contorno del lunar perfecto su acabado sería excelente ¿ya? el tiempo a veces es corto aquí en la transmisión en vivo ¿no? pero si ustedes desean también le pueden dar un acabado todo el contorno del lunar haciéndole un punto festón por ejemplo o un punto ilván ¿ya? si ustedes desean la semana pasada que hicimos la primera clase también les consulté a sus compañeros que estaban en la transmisión si querían de repente en algún momento un tutorial de los puntos indicados para este tipo de tela que es la tela filtro o pañolense como ustedes le llaman en sus países ¿ya? entonces si ustedes desean de repente un video así práctico de 5 minutos 6 minutos perfecto ¿ya? pero yo les recomiendo que le den el mejor acabado posible y luego sentamos cuando ya tenemos los dos artículos el honguito y la muñeca lista lo único que vamos a hacer es colocar nuestra muñequita sentadita en su hongo ¿ven? ¿cómo lo van a lograr? como les estaba explicando en el inicio cosiéndolo internamente esto lo voy a hacer con ustedes para que ustedes encima lo puedan apreciar ¿ya? entonces lo voy a hacer directamente así para que ustedes lo vean ¿no? no solo vean la parte en la que uno lo pega con la silicona puesto que no es la única opción ¿no? existe la opción con el hilo y la aguja ¿ya? en este caso vamos a hacer así Marcela dice que también para allá se viene el video ah perfecto Marcela entonces Domingo también tenemos el honguito y lo que hacemos es actuar solo por la parte posterior de nuestra muñeca y también del honguito ¿por qué? porque así no vamos a hacer la costura se vea como ustedes saben chicas ¿ya? entonces vamos a meter aquí el hilo escondidito muy escondido yo lo estoy haciendo con hilo amarillo lo ideal sería rojo porque el hongo es rojo ¿no? pero lo voy a hacer así para que ustedes lo puedan notar la diferencia ¿ya? y ahí pasamos por la faldita que buen nudo que hice que se escapó tratan de darle un nudo más grueso para que no se escape ¿está bien? muy bien Emily y Olga dicen que para ellas también el domingo ha estado muy bien muy bien Emily y Olguita muchas gracias por sus consejos entonces ese día mejor y así vamos pasando muy disimuladamente como se dice para que no se vea también a veces le llaman esto una puntada invisible ¿no? también le pueden llamar ¿ya? después luego luego lo que pueden hacer para asegurarse más si ustedes desean es ponerle también silicona caliente ¿ya? no hay problema o sea también pueden hacerlo así lo cosen y también la silicona ambas cosas ¿no? ambas cosas entonces así lo aseguran lo aseguran y entonces su trabajo queda más preciso ¿ya? por ejemplo le voy a poner acá toda la forma que yo pueda asegurarla perfecto mejor para mí porque así me va a dar una mejor seguridad de que la muñequita no se va a mover de su sitio si tienen alguna pregunta si desean hacerme alguna una anotación encantada de responderles tenemos a Marielos ¿qué tal Marielos? bienvenida hola buenas tardes presente eres de San José Costa Rica eres de San José Costa Rica bienvenida y Marcela que dice qué hermoso proyecto profe me encantó la vida como todos sus trabajos gracias gracias mil gracias encantada que te gusten muy bien entonces aquí estamos uniéndolo todo para que nos quede el trabajo ya saben la mayor seguridad con el hilo y la aguja y también bueno y ahora tenemos Mercedes también para que hoy está muy bien el domingo muchas gracias y bendiciones gracias Mercedes perfecto entonces así la vemos para hacer las alitas de nuestra hada es muy sencillo agarramos un tul o una blonda como ustedes le llamen también en mi país se le puede llamar de ambas maneras de ambas formas y lo que hacemos es cortar esto no tiene por ejemplo aquí están viendo 20 centímetros más o menos ya ustedes cortan así el diseño que a ustedes más les agrade estoy poniendo un diseño con flores bordadas lo doblamos así como un abanico y vamos a darle solo unas puntadas que luego podamos unirlas a las alas del mar ahora manda saludos desde Ecuador Saludos Sarita saludos un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte virtual por lo que me comentaste en Messenger deseo que estés bien poco a poco que Dios te vaya dando ese consuelo ya todo vas a ver que todo va a ir si bien uno siempre lo va a tener ahí porque es importante lo que te ha sucedido pero estoy segura que Dios te va a dar ese consuelo necesario Salita un abrazo fuerte muy bien entonces tenemos también a Lourdes Lourdes hermoso proyecto mucho gusto Lourdes de que país nos estás acompañando bien bien vamos a colocar las alitas creo que le he hecho una blusa muy sexy a mi muñequita porque veo que están un poco un poco cortas de blusa si ustedes desean pueden ponerle más decoración no hay problema chicas yo creo que la he hecho muy sexy pero no importa a ver vamos a ver entonces las alitas que hicimos son muy sencillas si ustedes les enseñen otro tipo de alitas también les puedo enseñar ya directamente con el paño Lensi o con el filtro llamen ustedes estas son de tul de blondas porque quizás llamen un poco más la atención entonces solo la colocamos detrás en su espalda de la muñequita ya esto lo podemos hacer con un poco de silicona caliente porque esta tela es a veces un poco fastidiosa de coser se va a notar un poco el acabado no tan estético ya chicas entonces le colocamos las alitas en ambos lados de su espalda yufra te saluda desde Tacna saludos saludos hasta Tacna mucho gusto bienvenido espero que les agrade la clase a todas las nuevas personas que se están uniendo a la tradición si ven alguna sugerencia que quieran hacer también pueden hacerla no hay ningún problema ¿ya? ¿ya? así casi acabamos ustedes le quieren poner un poco de los detalles de ustedes algo de su gusto perfecto si lo tienen el trabajo del día acabado me lo muestran me encantaría ver toda su creatividad todos los trabajos excelente ¿ya? pueden enviármelo a mi messenger si no tienen mi página todavía es Tita Fáidate en Facebook en Instagram también me pueden encontrar con el mismo nombre Tita Fáidate si es que usan Instagram también muy bien chicas más o menos queda así nuestra Adita de color azul ¿ya? es así más o menos como nos ha quedado ya saben ustedes pueden ponerle los colores de su preferencia quiere volar la Adita y aquí está su hermanita gemela ¿ya? su hermanita muy bien chicas entonces ya esto terminamos y ahora vamos a pasar a la siguiente para que ustedes así completen todas las dos versiones ¿ya? esta es la otra versión que vamos a hacer aquí sí acá son las cosas que les voy a indicar si ustedes se dan cuenta trato lo que les explico en una clase o en un muñeco ya no lo repiten el siguiente muñeco sería muy repetitivo decirle bueno ahora corten la cabeza del molde ahora el cuerpo el tronco y las piernas y siempre repetirle lo mismo ¿no? entonces esto yo quiero que de cada clase ustedes cojan algo aunque sea poquito que puedan aprender o que les pueda ayudar ¿ya? si es así para mí yo me doy por bien servida ¿ya? entonces por eso trato de que con cada uno de los muñequitos decirles algo diferente y así de repente ya hicimos la hadita de color azul hemos indicado la cabeza cómo hacemos el ojito para que tenga más naturalidad dándole ahí un hundimiento en la parte perfecto todas esas cositas y nosotros yo les puedo recalcar en la otra muñequita quiero decirles otra cosa para que así ustedes tengan más completo todo el proyecto todas las técnicas ¿ya? y no sea algo repetitivo y ustedes puedan aprender algo realmente de esta clase ¿no? y es un tiempo el tiempo es muy valioso y se los agradezco mucho el tiempo que están aquí conmigo y este tiempo para aprender algo nuevo algo que de repente ya lo sabíamos pero de repente esta persona lo hace diferente como lo hago yo ¿no es cierto? entonces ya algo algo se me está quedando y si para mí es interesante como lo hace esta persona entonces lo aplico si no de repente ojo que yo lo hago mejor perfecto pero algo siempre queda algo siempre se aprende ¿ya? o podemos de repente comparar y un día hacer un muñequito como me lo explicó de repente marca otro como yo lo sé hacer ¿ya? entonces eso es lo que quiero dejar en ustedes algo aunque sea pequeñito y no ser algo repetitivo así que por eso ya aquí tenemos las piernas recortadas los moldes rellenos cocidos y las indicaciones que yo le voy a dar son diferentes a la de la otra muñeca ¿ya? entonces por eso tenemos que avanzar aquí solamente el brazo de la muñequita un comentario tenemos Olga que dice lindísima gracias Consuelo dice super chula Marielos preciosísima gracias bendiciones gracias a ti bendiciones para cada Camila impecable y bonito trabajo gracias muy amable Mercedes muy hermoso proyecto mucha actividad y muy profesional paso a paso gracias muy amable Mercedes Olga dice que gracias a usted siempre se aprende algo nuevo gracias eso me alegra muchísimo gracias también Sara comenta que muy bien explicado el proyecto usted tiene paciencia para explicar gracias Sarita muchas gracias también tenemos Romina Romina muy linda saludos desde Arequipa saludos Romina un abrazo fuerte virtual también para ti gracias por acompañarnos en la clase yo voy grabándome un poco los nombres de ustedes cuando aquí posto que es la persona que me está ayudando con la cámara me dice sus nombres sus comentarios yo me voy grabando también cada uno de sus nombres y no crean la recuerdo y me siento y me siento muy contenta de poder dejar hacer algo para que ustedes cada vez les salga mejor sus muñequitos ¿no? bien ¿qué estoy haciendo aquí? estoy terminando de coser el cuerpo la parte superior del cuerpo de nuestra Adita porque quería dejar justamente este extremo y no coser todo y aburrirlas porque esta parte yo quiero indicarles algo cuando yo aprendí a hacer muñecos aprendí con muñecos de Navidad ¿ya? tengo también videos de Navidad de muñecos navideños sé que no es la temporada pero sabemos muchas de nosotras que nos dedicamos a hacer muñecos que la temporada de Navidad realmente es todo el año nosotros nos estamos preparando para Navidad durante todo el año porque es la época en que la gente más quiere este tipo de muñecos ¿no? entonces siempre estamos buscando ideas si ustedes desean también algo que aunque no es la época quisieran aprender díganmelo también algún modelito chequen mi videos aquí en el canal de YouTube tengo varios muñecos navideños si ustedes desean alguno de ellos que los podamos hacer coméntenmelo tenemos una orquesta de gnomos tenemos este a ver si me ayuda el oso ah Blanca Navidad en el bosque con algunos animalitos del bosque y Papá Númer en su casa los adornos del árbol los adornos del árbol etcétera ¿no? hombre de nieve entonces si ustedes desean pueden podemos también hacerlo no no hay problema ¿no? ¿por qué les comentaba esto? porque cuando yo aprendí a hacer muñecos aprendí con los muñecos navideños y lo que hacía era coser todo el molde como me indicaban en las instrucciones coserlo todo y luego rellénalo perfecto yo lo cosía todo a veces había brazos como estos y luego rellenaba y era era muy difícil porque para rellenar este brazo una vez cosido es súper difícil porque es delgadito angosto y largo entonces llega el algodón entonces por eso aprendí en el camino que voy cosiendo este bracito angosto y voy rellenando no es que tenga que terminar todo el molde y recién rellenar porque si no voy a arrugar la tela un lado va a quedar laquito el otro va a quedar más gordo ya entonces eso es lo que yo les quería indicar entonces como les repito que muchas de ustedes ya lo saben pero de repente si puedo ayudar a alguna persona que tenga esta curiosidad o no lo sepa como yo en su momento para mí perfecto ya entonces ahí me voy ayudando con un palito ya me voy ayudando con un palito a meter un poquito así porque es bien angosto es bien angosto no me permite poder colocar el algodón de frente sino poquito a poco y de ahí sigo cosiendo y de ahí sigo rellenando y así y así de otra manera no me va a quedar bien el aspecto de mi muñeco ya si tenemos alguna pregunta o comentario tenemos a Emily que dice que muy amena su plaza gracias gracias a ti y también ha llegado miscelánea purple butterfly que lindo a ver si me equivoco me dijiste el último nombre miscelánea purple butterfly ah ya que tal mucho gusto un saludo grande virtual a veces yo me grabo los nombres que ustedes ponen en sus en sus páginas claro no las conozco a todas pero más o menos voy sacándolas por mi nombre chicas bien entonces así vamos rellenando y vamos cosiendo Olga dice que yo también cosía la pieza poco a poco fui aprendiendo y sigo dormiendo si yo también tenía eso después cuando veía el acabado de los muñequitos no me gustaba tanto yo decía pero por qué quedan un lado gordito y el otro lado flaquito era medio era medio raro medio raro pero como dice Olga nuestra amiga Olga pues el inicio es así todos nacemos y tenemos que ir aprendiendo en el camino ya por eso estamos para apoyarnos y ir aprendiendo cada una de todos y es eso lo único que yo le quería indicar en este caso luego vamos a pasar con el vestido que es otra indicación también diferente estamos cerrando ya el molde vamos cerrando estamos cosiendo tratamos de meter el algodón muy bien chicas escuchar ahí que tenemos nuestras amigas de México de Chile de Perú ¿qué más? me confirma de que otros países Colombia Colombia Costa Rica Costa Rica Nicaragua Costa Rica también Nicaragua también sí saludos Ecuador 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 vamos a rellenar el cabello rápidamente chicas no hay mucho que decirles solo que no lo rellenen tanto por favor para que no quede completamente redondo sino como como les puedo decir aplanado ya quede aplanado chicas eso es lo que tenemos que cobrar con el cabello vamos a coser cerramos nada más aquí estamos yendo más veloz puesto que ya hemos indicado los ojos como lo colocamos los ojitos como lo colocamos el cuello en la cabeza entonces ahora estamos yendo más rápido ya vamos a coser esto para indicarles lo del vestido y ya vamos a darle forma a nuestra muñequita ya y bien y alguna pregunta alguna sugerencia algún muñeco que quieran hacer chicas no se olviden escribírmelo no quieran realizar así estamos dando el punto que está todo el contorno del cabello de nuestra muñeca Sara también dice que para ella está bien el domingo muy bien Sarita entonces domingo que muñeco más les gustaría chicas el cabello y vamos a cerrar hacemos lo mismo con los ojitos damos la puntada damos la puntadita recuerdan que hemos marcado los ojitos en la tela la boca y para darle una profundidad en los ojitos y hacerlo más real la expresión de la muñeca lo que hacemos es pagar el hilo por el mismo agujero entrar y salir y jalar y así nos queda el orificio ya igualito hacemos con el otro con el otro ojito esto le va a dar mayor naturalidad a su expresión expresión de su costo consuelo dice que le gustaría que hiciera unas esferas para el árbol de navidad ah que lindo en cambio tenemos a marielo que dice que le gustaría un nacimiento ah un nacimiento que lindo he visto cosas muy bonitas que han realizado yo no sé si alguna de ustedes ha realizado ya un nacimiento yo no lo he hecho sinceramente he hecho los personajes por separado pero si sería muy lindo muchas gracias por sus sugerencias chicas si ustedes se dan una vueltita por el canal también van a encontrar que tienen condenada si ustedes necesitan de repente alguno de los muñecos que yo se los pueda hacer llegar los muñecos pues hacemos la clase virtual muy bien entramos por aquí por un lado de la postura del punto de esto ya de lo que hemos unido nuestra cabecita el pincel y el ojo vamos hasta la punta del labio que hemos marcado con un lápiz sacamos el hilo no se preocupen porque no va a quedar rastro alguno limpio les va a quedar el trabajo y formamos la hoja formamos la hoja como la formamos solamente bordarla brevemente con el hilo y la hoja con todo bien muy bien chicas muy bien chicas que hora es en sus países con sugerencia también tenemos de parcer de mercedes el lóxito panta o la pantera rosa uy que linda la pantera rosa para los peques a los peques creo que si mercedes gracias a consuelo dice que le gusta el nombre de heidi copo de nieve oh que lindo está bien chicas si ustedes desean también que hagamos a heidi con copo de nieve que yo le había cambiado el nombre yo le había puesto cualquier nombre menos el real le había puesto campanita creo no sé dónde pero se llama copo de nieve ahí donde hemos dado la hundida con el hilo y la aguja ahí colocamos el ojito que en mi caso esos ojitos de plástico y un poco de pegamento pero les sugiero que si ustedes también vienen con pegamento no importa asegúrense echándole unas gotitas de silicona ya chicas muy bien ahora que ya tenemos el cuerpo así vamos a meterlo igual el cuellito por la raya que hemos cortado detrás en la nuca la parte de abajo de la nuca de nuestra muñeca y así vamos a meterlo y vamos a darle unas cuantas puntadas con el hilo ya estamos terminándolo estamos terminando ya estamos en la vida y pasaremos a Consuelo también dice que apoya a Marielos con un nacimiento y cada clase es un personaje del nacimiento ah perfecto claro también puede ser es lindo de verdad muy lindo muy lindo yo lo voy a hacer con un hilo amarillo para que ustedes más o menos puedan verlo pero obviamente de preferencia es un hilo color carne no el color de la piel de nuestra muñequita ya chicas esta costura va a quedar cubierta igual que nuestra muñeca anterior por el cabello que va en la nuca ¿no es cierto? así que no se preocupen yo solo aquí lo hago para que ustedes lo puedan notar cuanto más costura le puedan colocar a la unión de la cabeza con el cuerpo perfecto ya así se aseguran de que el muñeco quede resistente quede resistente lo importante es de que sea un muñeco durable Alejandra pregunta por los moldes de la hermosa princesa en caballo y el candy candy que vi en el facebook candy candy sí candy candy también hemos hecho en algún momento luego Mercedes nos recuerda que en Perú son las 5.45 pm ah sí las 5.45 perfecto luego otros comentarios sí Sara dice que en Ecuador se llama foaming que y hay normal y escarchado ah Marcela dice que a ella también le gusta la navidad y Maggi dice que también que también ella puede hacer crecimiento gracias perfecto perfecto sí estamos colocando la pierna recuerden que esta niña está con una pierna debajo y la otra está doblada ya doblada así está jugando un poco ella en las flores y aquí le hemos hecho la unión de las piernas ya entonces nosotros aquí es lo que les voy a explicar lo del vestido ¿no? el vestido es una tela doble ancho doble tela y ¿qué hacemos? como la muñeca tiene las piernas de esta manera los brazos doblando las piernas así ella está bailando está contenta está saltando muy bien muy bien por ella pero tenemos que colocarle su vestidito entonces como no vamos a poder meterlo propiamente dicho vamos a tener que colocárselo cociéndolo directamente en el cuerpo ya así es como vamos a hacerlo en el molde que yo les voy a dar siempre ustedes ahí les voy a indicar tienen que darle unos centímetros más ya darle unos centímetros más para que quede así bueno hacemos un poco de presión no agarremos yo lo voy a hacer con un hilo rojo para que ustedes noten ya pero ustedes obvio con un hilo un hilo naranja ¿no? o del color del vestido que ustedes elijan chicas yo nunca les digo que lo hagan necesariamente el color que yo elegí ya ustedes pueden optar por el color que a ustedes mejor les guste más les guste perdón pero en este caso estoy haciendo para que vean que no estoy agarrando a la hora que coso el vestido el cuerpo del cuerpo de la muñeca ojo estoy solamente cogiendo el vestido las dos partes del vestido los dos telas del vestido ¿ya? no lo unan al cuerpo para que sea más estético y le estoy haciendo también el punto festón por eso lo estoy haciendo con el hilo rojo para que puedan apreciarlo que es el punto festón si ustedes realizan este punto como habíamos conversado en la clase anterior que ustedes también tenían conocimiento el punto festón es más estético y es una forma de darle un buen acabado a nuestro muñeco ¿ya? entonces si tenemos que dejar la costura así está con un bonito punto ¿ya? y así vamos a un ya está casi lista nuestra muñequita chicas no falta nada ponemos su cabello mientras lo dejaron recuerden que en Chile son 6.45 6.45 en Chile de la tarta saludos para Chile chicas está siendo ya está sintiendo un poco de frío me parece ¿no? en todas las mecas ya se siente un poco de frío todas las tardes chicas bien abrigarse no descuidarse cuídense síganse cuidando por favor no se descuiden que lo principal es la salud en esta vida mientras que tengamos salud todos podemos durar muy bien perfecto así estamos vamos avanzado así de esta manera colocamos sus detalles ¿no? como son su cerquillo y su hermoso cabello que va detrás esto es lo que les comentaba que cubrirá la isa amarilla para que la puedan ver esto va a cubrir usted lo va a ver el color carne ojo chicas ¿no? el color de la piel y aquí es donde va a ir su cabello y así no sé nada nada por aquí nada por allá perfecto y así colocamos Olga nos dice que es verano en México y son las 5 y 49 5 y 49 perfecto verano qué rico verano solcito playa dice que en México hay un calor tremendo nos dice Gonzalo perfecto chicas y son las 5 y 50 de la tarde 5 y 50 de la tarde en México bien pues ¿no? como es estamos todas tan lejos pero al mismo tiempo estamos todas unidas por este medio que es el internet ¿ya? entonces esa es la magia de poder tener el internet en una hora todas partes del mundo y así chistosa nos quedó nuestra muñequita ¿no? así más o menos chicas ahí estamos ¿ya? ahí estamos muy bien a ver usted la miran ahí qué falta qué falta a esta muñequita qué cosa importante le falta aparte ¿no? de sus zapatos algo falta ahí vamos a ver falta nuestra linda muñequita nos hemos olvidado de de sus lindas pestañitas ¿ya? hacerla más coqueta nos falta sus zapatos chicas ahorita se las ponemos no se preocupen estamos haciendo el pétalo el pétalo que es la flor sobre la que ella está sentada lo hemos rellenado estamos cerrando les muestro así en hilo rojo para que ustedes vayan viendo el punto el mismo de siempre con una vueltita cerramos y así vamos avanzando muy bien y aquí vamos a hacer una cosa ahí está esto es lo que le quería mostrar aquí podemos hacer de las dos estoy haciendo con hilo rojo para que lo puedan ver sobre la rosada el pétalo queda así no tiene mucha gracia ¿qué es lo que le va a dar la gracia? unir las puntas ya chicas unimos las puntas hacerlo con silicona caliente es un arma de doble filo porque la silicona puede como está tan a presión despegarse y quedar aquí manchado entonces nosotros lo vamos a hacer con el hilo vamos a hacer vamos a juntar las puntas de extremas pero uniéndolo con el hilo yo les sugiero ya chicas ya si ustedes desean hacerlo con la silicona caliente bueno tengan presionado el mayor tiempo posible para que no se les vaya a despegar ¿ya? pero si no háganlo con una puntadita como le digo siempre con un hilo del mismo color obviamente para que se vea estético no se vean las puntadas yo lo estoy haciendo así para que ustedes puedan apreciarlo con el hilo rojito y puedan apreciar ustedes lo van a hacer con su hilo el color el color del rojito en Colombia y en Ecuador son las 5 y 52 5 y 52 miren como cambia la hora cada lugar es una vía estar conectados todos por aquí muchas gracias manos de la puerta a todos ustedes por darme de su tiempo para poder hacerles ver estas muñequitas compartir con ustedes ya saben también los moldecitos para que ustedes puedan hacerlas en casa cada uno de estos diseños ¿ya? la idea es eso ¿no? ustedes al final puedan hacerlo también entonces por eso estoy creando esta nueva dinámica en mi canal de YouTube ¿ya? que es por inicio la que me siguen de ya anterior desde el inicio saben que yo he comido tutorial y luego pues ha venido las clases en vivo nuestras clases en vivo permiten que ustedes si están durante toda la transmisión puedan luego también tener sus moldes virtuales y así van a poder realizar sus muñequitos cada uno de ustedes ¿ya? vamos a ver oso en comentarios hemos hecho las pestañas cerramos ¿qué más nos falta? ya creo que no nos falta nada ya voy a hacer esto aquí un momentito voy a hacer por el tiempo de esta manera ya ustedes ya les digo tienen que hacerlo con el hilo y la aguja para que sea mejor su acabado y no se les vaya a arruinar ¿ya? vamos a hacer ahora es como una cinta por ejemplo de color plata color dorado como les digo ya la creatividad de ustedes si desean poderle perlitas le decuperegas el adorno que ustedes deseen bienvenido sea yo le voy a colocar esta cinta que me gusta color naranja que es una cinta una blonda de color plateado greca cuando decimos greca en mi país ya no sé cómo le llaman en su país hay de color dorado plateado le digo greca creo que inclusive tiene otro nombre también en mi país no lo recuerdo pero siempre siempre desde que he estado en el colegio hemos dicho greca así que es el nombre por el que yo más o menos lo reconozco falta tenemos el centro de nuestra florcita que es un simple molde amarillo una florcita amarilla también que ustedes le pueden hacer queda pendiente la clase de flores les comenté la clase anterior que vamos a realizar para el día de la madre a verdad díganme ustedes cuántas de ustedes desearían un trabajo para el día de las madres qué quisieran de repente hacer para el día de las madres no sé si en sus países también es el mismo día que en mi país Perú en Perú nosotros tenemos a las mamis el segundo domingo de mayo no sé cómo será de repente en sus países tengo la idea de que es el 10 de mayo en México si no me equivoco si me estoy equivocando corríjame por favor las que son de México y no sé si de repente en los demás países también es el segundo domingo de mayo tenemos Consuelo que dice que en México se llama espiguilla y luego tenemos Miriam Teresita que dice que cada una es hermosa cada una es hermosa y su explicación muy profesional clara y constante gracias gracias y bendiciones también para ti un beso porque dice que en México es el 10 de mayo 10 de mayo sí lo recordaba quiero apuntar ese nombre que me dice mi amiga espiguilla creo que se dice espiguilla creo que se dice la grepa bueno luego lo voy a revisar porque yo luego reviso todos los comentarios también así que ahí voy a apuntarlo después siempre me gusta saber en Costa Rica ya la madre es el 15 de agosto el 15 de agosto a mí teníamos nuestra amiga también de Argentina no sé si está ahora con nosotros en Argentina creo que es en octubre me comentaban también que es en octubre en Argentina que sea diferente no porque es en mi país Perú que bueno me gusta saber cada uno de sus países ustedes decían que realicemos algo para el día de las madres lo pueden hacer ya para la fecha que es en sus países me dicen ¿no? algo con muchas flores con una no sé una mami una muñequita no sé ustedes díganme yo las leo también tenemos a Ruth Ruth que nos dice que en Nicaragua es el 30 de mayo 30 de mayo voy a apuntar acá 30 de mayo en Nicaragua Nicaragua y con su vez con realizar un trabajo para que de las madres sí la madre pues gran bendición que nos da Dios entonces nuestra además siempre agasajarla todos los días cierto pero es bien para que puedes hacerla sentir especial ¿no? especial y dedicarles todo muy bien y las que no podemos tener cerca nuestras mamis pues siempre tenemos de repente una mami cerca una hermana que es mami una tía que es madre una abuelita entonces a ellas depositarles nuestro amor nuestro sentimiento ese día ¿qué les parece? ¿ya? así que hablamos en eso de repente un regalito con un recuerdito algo que más es simbólico ¿no? con cariño también en Chile Marcela nos dice que Chile también es el de mayo y es de mayo entonces ya está casi cerca ya igual que en Perú ya va a ser ya está cerca el día entonces chicas mientras yo he estado leyendo sus he estado escuchando perdón sus comentarios he ido haciendo pequeños detalles como los zapatitos de los muñecos lo estoy haciendo con este material foamy ¿ya? plástico prácticamente este es con brillo lo he recortado en la forma del pie y se lo he puesto para que tenga un poco más de brillo la maniquita ¿ya? también hay otro zapatito vamos a cortarlo un poquito más porque este es muy grande entonces vamos a proceder a decorar su vestido de nuestra muñequita y estamos acabando tenemos así esta greca o espirilla si no me estoy equivocando si me estoy equivocando discúlpame lo leo bien y lo digo correctamente la próxima vez ¿ya? muchas gracias a nuestra amiga que nos dijo como se dice en su país este material ¿ya? siempre es bueno saberlo uno nunca sabe en este momento vamos a necesitar vamos a estar en este lugar y vamos a necesitar contar nuestros Sara te agradece por sus palabras dice gracias profesora por sus palabras sí Dios me dará fortaleza Sara Briones claro que sí Sarita a un fortaleza te lo digo y todo va a estar bien vas a ver poco a poco es cierto eso no es rápido poco a poco y luego tenemos Emily dice que en Colombia el día de la madre es el segundo el domingo de mayo mira como en mi país también y Mercedes dice proyecto para el día de la madre adorno para la cocina adorno para la cocina muy bien Mercedes lo voy a tomar en cuenta muchas gracias para la cocina chicas qué les parece qué les gustaría hacer no sé si en sus países en sus casas se salía a utilizar una muñeca que venía sujeta todas las mamis lo tenían en sus casas cuando yo era chica siempre la vi en mi casa en la cocina una señora que estaba con su ropa con su mandil y todo le decía ¿qué cocinaré? esa pregunta y me gustaba mucho esa muñequita que hiciera un día hacerla y debajo tenía como un cartel como para que la mami se dé ideas la mami el papi los hijos porque hoy en día todos intervenimos en la cocina eso es lo bonito anteriormente eso no era la mami ahora también los papis los hijos quieren también cocinar eso es muy bueno porque es una forma también de mantener unida la familia de hacer actividades manualidades en conjunto inclusive esos muñequitos ustedes tienen hijos no crean que porque de repente es un muñeco si tienen un hijo hombre o una hija mujer allá no diferencia las manualidades son muy recomendadas para el ejercicio no solamente de nuestro cerebro y manos en conjunto sino también para relajarnos hacemos una actividad en común hoy en día que de repente estamos atravesando esta pandemia a nivel mundial y tenemos que estar más tiempo en casa pues entonces a veces no encontramos que hacer y cada uno está concentrado en su celular en su cuarto en la sala en las habitaciones y perdemos tiempo de estar juntos y a veces uno dice cómo no aproveche ese tiempo y lo podemos hacer de repente realizando actividades en conjunto actividades en con padres hijos tíos primos no sé pero traten así de hacer actividades la cocina coser dibujar algún juego de mesa eso los va a mantener unidos y más fuertes que eso es lo que se quiere en estos momentos difíciles en el mundo chicas ya estamos terminando nuestra muñeca ya no falta nada solo colocar su rosita en la mano chicas muy bien me gusta mucho los girasoles tenemos un alilo que es el propio una gallina o una vaquita un chanchito un caballito bonito muy bien dice que le encantan los animalitos perfecto a mí también me encantan me internecen cuando todos los animalitos son hermosos hemos pegado aquí su pie de la muñequita en la flor ya así estamos recuerden que los productos que nosotros hacemos son diseños individuales nosotros no hacemos como de repente en los bazares que encontramos un ton de muñecos igualitos todos exactamente iguales no nosotros cada uno de los muñecos si bien se pueden parecer siempre van a tener algo diferente porque en cada momento que los realizamos le ponemos algo diferente algo que sentimos en ese momento específicamente entonces cada uno de nuestros trabajos chicas si ustedes lo realizan para la venta valórenlo mucho porque es un trabajo muy especial no es un producto en serie es un producto especial que lo han hecho uno solo para esta persona y nunca va a ser igual a otro por más que realicen el mismo modelo entonces siempre sientan que tienen que valorar su trabajo muy bien entonces ya hemos terminado nuestra muñequita tenemos las dos hermanitas acá nomás hay que quitarle un poco el pegamento y ahí estamos ya muy bien las hermanitas ya están listas para ponerse a jugar ya no van a estar solitas perfecto ah no falta algo chicas no me no me avisan los aquí faltan sus alitas ya muy importantes sus alitas chicas lo decía esa adita no van a poder volar no 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 vamos a colocarte sus alitas ya ya saben tengo otro modelo de alitas también si desean que es un solo de tela ya justamente estoy haciendo otra alita que aún no la he terminado se las muestro un momento no está terminada pero se las voy a mostrar porque son otro tipo de alas por eso se las quiero mostrar ya miren sus alitas estas son de paño lenzie las alitas que le he hecho a esta adita ya más o menos es así la veía naranja anaranjado y los ojos son bordados estos ya no tienen los ojos de plástico ya esta adita tiene otro tipo de vestido tiene otro es otro modelo ¿no? pero les comentaba el sentido de las alitas las alitas ya son de tela aquí pueden jugar mucho con las alitas porque pueden bordarlas por dentro pueden colocarles lentejuelas y las pueden embellecer muchísimo ¿ya? entonces si ustedes desean también tener otra versión de alitas no se preocupen miren cómo termina aquí ¿ya? muy bien entonces esto es más o menos esto todavía no está terminado pero se las quería mostrar más o menos para que vean la diferencia bien ahora sí ahora sí puedo decirles que ya son hermanitas gemelas bueno gemelas exactas son bellizas muy bien chicas entonces por favor les quiero dar unos minutos para que me coloquen su página como las busco en Facebook si es que es posible así enviarle los móviles virtuales su correo electrónico en todo caso pero por favor escríbanmelo no se olviden escríbanmelo ahorita les doy unos minutos antes de cerrar el video porque si no los comentarios no me quedan y yo tengo que luego leer todos los comentarios ¿ya? yo los leo para saber quienes han estado durante toda la transmisión las chicas lindas entonces les doy ahorita por favor comiencen a escribirme donde les envío los moldes virtuales gracias a su correo electrónico ya sea su página de Facebook díganme ustedes pónganme aquí en los comentarios Rosa dice que son muy bellas gracias Rosita gracias y Olga también es hermosa gracias gracias están llegando los correos de Consuelo el de Olga hasta con elito Olga muy bien escríbanme por favor donde les envío sus sus modelitos ya tengo tantas caritas que siento que que me voy a poner a volver a jugar con ellas también muy bien muy bien chicas por favor escríbanme comiencen a escribirme donde les envío los moldes virtuales de las dos aditas ya si ustedes desean también las alas que les he mostrado de la otra hada díganmelo también ahí donde me ponen su correo igual necesito también las alas de tela de la adita que no está terminada ya que ustedes tengan algo completo chicas eso es lo que yo quiero que ustedes tengan todas las armas posibles para poder hacer sus muñecos lo mejor posible tengan todas las opciones puedan combinar hoy hago esta muñeca pero no le pongo esta salita de tela y así sucesivamente tengan ustedes diferentes modelos con diferentes colores yo no quiero que esté sentada en un ojito como esta muñequita entonces quiero que esté no sé en un girasol gigante quiero que esté no lo sé en una piedrita en un gras en el jardín no depende ustedes van jugando con eso un poquito entonces así yo les puedo dar la mayor opción posible por eso por eso escríbanme ahí por favor sus correos sus nombres de facebook para poder buscarlas en todo caso si es que no tienen correo electrónico la vez pasada estuvo con nosotros una compañera nuestra se llama Julia era desde Costa Rica si no me equivoco pero no me dejó su correo hubieron a veces algunos correos que no yo he revisado que han estado presentes pero no he podido ubicarlas así que por favor escríbanme ya para que puedan puede ubicarlas a todas ustedes por favor muy bien chicas por favor escríbanme todos donde la para integrarles sus moldes virtuales Magi te agradece gracias profe por la clase muy hermoso proyecto gracias a ti por acompañarnos también a María le ha gustado mucho las aletas son preciosas muchísimas gracias gracias a ustedes chicas déjenme decir que otros proyectos les gustaría que otros muñecos les gustaría chicas no me han dicho entonces voy a tener elegir yo a ver elegiré yo para esta semana que viene si ustedes desean algunas sugerencias también déjenme lo escrito con su correo y no les voy a buscar en internet para ayudarle los moldes ya sea su página de Facebook o su correo ya saben chicas que pueden seguirme en mi página Tita Fai Date separado Tita Fai Date ya esta página es una página de Facebook mía donde yo pongo siempre la actualidad de los muñecos o clases que estoy dando entonces recuerden que hoy en día la única dinámica que existe para adquirir los moldes es esta ya la clase de transmisión en vivo los días domingos en este caso que estoy realizando entonces del proyecto que he hecho este día les estoy entregando los moldes a las personas que están durante toda la transmisión yo estoy muy triste cuando leo que se han perdido la clase y ya no pueden tener sus moldes chicas a mí me duele mucho pero no otra manera ahorita la dinámica es esta ya entonces como les digo estemos pendientes de la página de lo que yo actualizo de lo que voy comunicándoles para que ustedes se pierdan los proyectos que realizamos ya por favor entonces porque la única manera ahorita la dinámica es esta ya entonces de otro modo no voy a poder desentregar los moldecitos y yo quiero que ustedes realicen el proyecto quiero que lo hagan que prueben la muñequita en todo caso si en su momento quieren enviarme la foto del muñeco que han hecho excelente me encantaría y me alegraría mucho ver entonces para que no ocurra eso porque hay personas que me han estado mandando mensajes voy a colocarles mi página de facebook también para que puedan estar atentas a la clase que voy a dar pero más o menos ustedes ya saben que es los 10 domingos la hora no sé si es a las 4 a las 5 o más temprano yo creo que en la mañana no hay tiempo yo creo que en la mañana domingo es un poquito diferente el día así que como que hacemos las cosas un poquito más tarde porque tratamos de descansar un poquito más el día domingo entonces por eso lo he hecho el día en la tarde perdón es lo mejor para ustedes en mi página de tita fayda t también me lo pueden decir sabes que me gustaría más que lo hagas a las 3 después de almuerzo o es un temprano no sé ya más o menos así marielos dice que proyectos muy bellos candy heidi etc gracias muy bien gracias a ti también por apreciar mi trabajo también mercedes y emily agradecen gracias gracias a ustedes gracias ojalá que se me haya escuchado he tratado de hablar un poco fuerte porque estoy un poco ronquita pero este espero que haya podido transmitirles porque he tratado de hablar lo más fuerte que he podido ya chicas entonces me han escrito todas sus correos chicas sus correos donde les voy a dejar los moldes virtuales necesito sus correos o si no su como las busco en Facebook tenemos a Walter Figueroa que dice lindo proyecto felicidades desde Guayaquil Ecuador Guayaquil saludos a Guayaquil gracias 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 a todos por estar aquí en la transmisión ya voy a cortar la transmisión chicos necesito que por favor puedan poner sus nombres o en todo caso como las busco en Facebook para enviarles sus moldes virtuales si exactamente como está escrito su nombre en Facebook porque a veces diferentes modos de escribirlo entonces yo pueda acertar también su correo en todo caso su correo Gmail no lo sé estamos todos ya listos para poder dar fin a esta transmisión recuerden que la dinámica es esta ahora ya entonces les voy a entregar los moldecitos ahora durante esos días de la semana les voy enviando voy leyendo sus comentarios y voy leyendo sus correos que están dejando o su página de Facebook gracias a todas por estar aquí por haber estado todo este tiempo en la transmisión gracias por darme su tiempo espero haber podido enseñarles salito alguna cosa que haya sido o que está más adelante útil para ustedes muchas gracias bendiciones a todas y abrazos virtuales espero que todas hayan escrito sus correos igual yo estaré leyendo sus comentarios y a esas personas que he estado en toda la transmisión las estaré a ver tenemos Sara que dice que no se puede conectar ya Sara Sara Briones no me puedo conectar profesora dice Walter Walter dice que busquen a su mamá para los moldes gracias a ella le gustan las manualidades de Guayaquil Ecuador ya ¿cuál es el nombre de tu mami Walter? su mamá es Ivonne Calier Ivonne pero así la voy a poder encontrar en Facebook a ver Walter si tú me das un correo para poderle mandar ahí los moldes a tu mami para que sea más fácil ya más factible dame su su nombre completo como lo puede encontrar yo en Facebook se agradece mucho Olga gracias profe bendiciones chao Olguita Marcela muy linda la clase muchas gracias profe gracias Marcelita nos vemos en la próxima clase si se animan a participar yo encantada de recibir Ruth ha dejado su whatsapp muy bien whatsapp ya ya vamos a ver si te ubico con el whatsapp si tienes un correo mejor Ruth a ver o tu Facebook ya Ruth muy bien chicas espero que ya todos se han ingresado su nombre como les digo yo también estoy revisando los mensajes que durante toda la transmisión ustedes han participado con sus comentarios y a esas personas en las que estoy haciéndoles llegar los moldecitos ya así que por este lado no se preocupen Camila dice que son obras de parte gracias a todas chicas que tengan una bonita semana que empieza ya desde hoy domingo que les vaya muy bien que Dios las bendiga los días y que sea una semana muy productiva llena de salud sobre todo ya chau chicas espero todas ya me hayan ingresado sus correos y sus páginas de Facebook un abrazo virtual grande para todas las bendiciones chau 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 Gracias.